Hola, importantes amigos de palabras que sanan, Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. No temas, tú no eres un olvidado de Dios. Él mira en silencio todo lo que haces. Tus esfuerzos no pasan desapercibidos. Dios sabe lo que te está ocurriendo. Dios quiere consolar entre sus brazos toda tu vida y hacerte sentir amado y valioso. Hoy te lanzo este desafío. Sigue luchando. No te des por vencido. Tu fe no depende de cómo te sientas. No dejes de creer. La fe puede llevarte a ver cosas sorprendentes en tu vida, aunque no las puedas ver ahora. Dios camina a tu lado y está obrando planes prósperos para ti, a fin de darte un futuro y una esperanza prometedora. Sonríe a pesar de todo. A pesar de las circunstancias difíciles, resiste la prueba con valentía y alegría que pronto Dios te dará tu recompensa. Ánimo, sé valiente y esperan el Señor. Hijitos, Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. No olviden este sábado a las seis de la tarde el encuentro de evangelización, sanación y liberación. Vamos a orar por los enfermos de cáncer. Bendiciones para todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias.